Bueno, ahora a continuación veremos los remedios, bueno las flores, las esencias florales para aquellas personas que sufren de incertidumbre, postergan su destino de alguna forma porque están llenos de dudas constantemente o porque necesitan que alguien les confirme las cosas y tal, o hay algo siempre que les cuesta continuar rápidamente, se hunden o cosas así, ¿no? Bueno, entonces veremos a continuación la ceratostigma, que es la única flor que trajo Edward Bach fuera de Inglaterra, bueno también utilizó de Italia olivo y otras, pero ceratostigma wilsoniana la trajo del Tíbet, ¿no? La señora Wilson la trajo, porque él quería además unas que fueran fáciles de encontrar allí en Inglaterra, en Gales o en cualquier lado. Esclerantus, para aquellos que les cuesta mucho decidir entre dos cosas, ¿no? También veremos Aulaga y Ojarazo y Avena Silvestre, Ojarazo Carpe y Avena Silvestre. Bueno, pues la primera sería ceratostigma, la primera para la incertidumbre. No voy a extenderme mucho en cada flor porque durante el tiempo que he estado explicando, dando talleres de flores, ya sean de Bach o de otra generación, pues decir pocas cosas, pero lo más clara posible, era mucho mejor que estar hablando una hora de la flor que la persona podía dispersarse, ¿no? O distraerse en un montón de conocimiento que se da. Entonces prefiero ser más breve y decirlo así. Ceratostigma es la única flor que obtuvo de Arbach procedente de fuera de Europa. La ceratostigma wilsoniana es su nombre científico porque fue la señorita Wilson, se considera que esta mujer trajo esa flor desde el Himalaya hasta los jardines de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues ceratostigma es para aquellas personas que no confían en su propia opinión. Y entonces, bueno, salen preguntar mucho a todo el mundo qué piensan, qué deberían de hacer. Por ejemplo, hay veces que te dicen, me gustaría hacer un curso de terapias naturales, cuál me recomendarías, no sé qué hacer. Pero lo curioso es que muchas veces, pues, lo que le dicen los demás, bueno, pues es como que ya lo han escuchado y siguen preguntando, siguen preguntando a más personas. Y el cacao se acaba montando igual, o sea, les cuesta decidir realmente qué hacer porque no confían en su intuición y tampoco llegan a confiar un poco del todo en la intuición de los demás, pero necesitan que se lo repitan muchas veces. Entonces, una persona ceratostigma puede preguntar muchas veces sobre qué coche se debe comprar y luego al final se compra uno que no tiene nada que ver con lo que le haya dicho de X personas o tal, porque va a seguir preguntando y preguntando y preguntando. Necesita confiar en su intuición, o sea, regresar una vez a su intuición y decir, coño, pues yo siento esto, que me gusta este tipo de cosa que quiero tener o que quiero comprar. Y entonces, pues, hacerlo. Y también en todo lo que sea nuestro destino, ¿no? En todo lo que quiera hacer. La ceratostigma wilsoniana es una flor que crece muy alto, muy en el cielo, son muy cielos y tienen que regresar un poco, pues, a ese nivel tierra donde se es más práctico y donde se deciden las cosas sin ningún problema, partiendo desde uno mismo, ¿no? Bueno, pues, ceratostigma, la esencia de ceratostigma, les podrá regresar a tener esa confianza en su propia intuición y en saber qué tienen que hacer. Bueno, hay una esencia floral muy curiosa, las flores de Bach, que se llama esclerantus. También estaría dentro de las flores que intentan solventar la incertidumbre. Esclerantus annus se llama de forma científica. Digo el nombre científico también porque hay veces, bueno, pues, que a una determinada especie se le llama de formas diferentes en un lugar diferente y al revés, ¿vale? Se tiene, a lo mejor, muchos nombres diferentes, una misma especie. Bueno, pues, el nombre científico siempre nos da una discriminación mayor de qué especie exactamente es, ¿no? Bueno, pues, esclerantus annus es una planta normalmente muy chiquitita que se suele dividir en dos, ¿no? Su tallo y sus hojas suelen tener un punto alternante hacia un lado y hacia otro. Y un poco es lo que le pasa a la persona que necesita esclerantus. Cuando hay una elección sobre dos cosas, pues, empieza, a lo mejor, eligiendo una y entonces piensa que está descartando la otra y entonces la quiere tomar en cuenta. A veces incluso tiende a elegir siempre la que no eligió de forma intuitiva, de primera forma, sino la otra. Voy a poner un ejemplo. Pongamos, pues, que alguien llega a un escaparate y dice, pues, fíjate qué vestido más bonito, cómo me quedaría y tal. Entonces voy a entrar dentro, voy a preguntar cuánto vale y me lo voy a comprar. Pero se queda mirando otro que hay al lado y dice, la verdad es que este es como yo, me lo suelo comprar. Ya lo tengo. Pero claro, es el que me suelo poner. Entonces lo mismo me debería de comprar ese. No este nuevo que a lo mejor luego me da vergüenza por los colores que tiene o porque es muy corto o lo que sea y no me lo pongo. Ya, pero si ya lo tengo, ¿para qué me voy a comprar otro más? Que ya tengo de ese tipo y ¿por qué no me compro uno nuevo diferente? Bueno, pues así se puede pasar en el escaparate, a veces hasta marearse o hasta estallar. La persona esclerantus, a diferencia del anterior que he comentado, ceratostigma, lo lleva en el interior. No suele preguntar tanto a los demás qué hacer, sino que es una lucha constantemente así sobre dos opciones. Entonces un poco le gustaría tomar las dos opciones. A algunas personas que le hace falta esclerantus, pues a veces suelen tirar por el camino y decir, compro las dos cosas, si tengo suficiente dinero. Pero el tema es salir de esa duda, ¿no? El tema es decir, bueno, lo que he decidido y muchas veces es la primera decisión que se ha tomado, pues es la que me tengo que arriesgar y es la que tengo que tomar y no pasa nada porque deje la otra, ¿no? Cuando tomo una decisión, a veces, bueno, pues excluyo a todas las demás, pero es normal, es que es así la vida. Y las personas que toman esclerantus suelen tener una sensación panteísta mientras la toman, ¿no? Las personas que dudan mucho en su interior, cuando toman esclerantus, pues le viene una sensación de tranquilidad donde parece que todo está bien, ¿no? Es como si estuvieran de vacaciones de sí mismos. Y entonces, pues, le sienta muy bien, ¿no? Bueno, en terapia sistémica, por ejemplo, esta, pues estaría un poco en un hecho, víctima perpetuador también, donde a veces está en un lado, a veces está en el otro, a veces está en un lado, a veces está en el otro. Es como si tuviera, bueno, pues una familia que fuera tradicional y llevara, pues, un tema más clásico y de orden social y otra como más revolucionaria, más independiente, más lo nuevo, y estuviera también esa duda en mí que se refleja en todo lo demás. Bueno, pues esclerantus nos ayuda a poder elegir en la vida de una forma más sobria y tranquila lo que nuestra intuición nos dice que debemos de arriesgarnos. Otro remedio para la incertidumbre sería genciana, genciana lútea. La genciana es una planta muy bonita que parece como, su flor es como una corona en llamas, ¿no? Crece en prados de alta montaña, en Gredos, en la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, las hay muy bonitas. Las plantas actualmente están protegidas porque lo que se utilizaba más de la genciana era la raíz y, claro, al sacar la raíz te cargas la planta completamente. Entonces se utilizaba mucho para ayudar a hígado, era como un energecitante de la persona. Bueno, pues la genciana, que es una planta, si la cortas, verías que es blanca por dentro, pues esta planta es para las personas, bueno, pues que tienen fuerza, que se lo trabajan ellas, ellos solos, ante la vida, pero que hay veces que en la vida ocurre un contratiempo y se hunden. Y dicen, ya no puede ser, ya no lo conseguiremos nunca, ya esto no se hará, ¿no? Se ponen especialmente dramáticos. Pero con la esencia genciana rápidamente viene eso de venga, va, venga, vamos a intentarlo, venga, que puede ser, que ha sido solamente un contratiempo y tiro para adelante. La persona que necesita genciana le suele pasar eso, que aunque dramatiza, se derrumba, pues si le dices, o si las personas le dicen, venga, va, oye, que se puede conseguir, que este problema lo podemos solventar y tal, pues tiende a decir, vamos, vamos para adelante. O sea, están cercanos a retomar realmente su destino. Entonces esta florecita les llena de esperanza para poder tirar para adelante, de fuerza, de desdramatiza. Ya no me quedo en el drama del hecho o el contratiempo que hubo. Otro remedio para lo que considera babach incertidumbre, que sería la ulaga, la ulex europaeus. La ulaga es un arbusto con unas flores amarillas muy bonitas y también con unas espinas muy bonitas. Y crece en sitios rocosos, en sitios agrestes. De pronto a veces una ulaga florece por sí sola y ilumina de amarillo esa zona de la montaña. Bueno, pues la ulaga lo ha intentado, ha intentado esforzarse en su vida, pero de pronto le ha venido una dificultad grande, que puede ser una enfermedad, que puede ser la muerte de alguien muy querido, etcétera, etcétera, que le ha hundido o que su negocio se ha venido abajo. Y entonces, pues es como que está desesperanzada, desesperanzado. Y le cuesta recuperar la ilusión, la ha perdido. Incluso con un punto morboso, o sea que es que es resistente incluso a las frases o intentos de ánimo de los demás. Bueno, pues la esencia de ulaga es como volver a encender, como esas plantas que crecen en el bosque o en la montaña, volver a encender a la persona, recupera su esperanza y entonces, pues, recupera su ilusión para seguir para adelante, cuando pensaba que estaba todo perdido. La aulaga tiene también muchas diferentes especies. En algunas zonas crecen aulagas endémicas, como aquí en Andalucía, que además tienen más pelillos que las demás, en los pelos, en las flores, suelen atender también un poco al factor miedo. Y entonces, pues, valen para recuperar esa fe y esa esperanza otra vez por el destino de cada uno y salir de ese pozo oscuro. Entonces, a veces se utiliza precisamente para estados depresivos, o que da la sensación de estar depresivo, porque se ha perdido toda la ilusión. Con la aulaga vuelve uno a florecer, vuelve uno a iluminar ese canchal o ese pedregal, y entonces tiene ganas de tirar para adelante y de comenzar. Otro remedio sería el hojarazo, el hojarazo carpe, que se le llama a veces, el Betulus caprinus. En la península ibérica, los únicos bosques de hojarazo que hay fuera de zonas, bueno, de ciudad, están en Navarra, ¿no? Bueno, pues, es cuando estamos muy cansados, ¿no? Hay un estado de cansancio constante, como también de nebulosa, a la hora de emprender el día. Se dice un poco, pues, la sensación de lunes por la mañana, ¿no? Es todo costoso. Y cuando uno quiere concentrarse en algo, trabajar en algo, es como si tuviera mucho cansancio en la espalda, en la cabeza, como muchas veces dicen, ¡ay, tengo una plasta encima que me cuesta hoy hacer todo! Bueno, pues esto lo suele hacer. Se da normalmente más en lo masculino que en lo femenino, ¿no? El tema hojarazo. Pero vale en general para recuperar esto. El hojarazo es un árbol también de tamaño medio que es de los pocos que las flores masculinas las tiene más dentro, como más protegidas, y las femeninas más hacia afuera, más expuestas, ¿vale? Entonces también se utiliza, a veces, pues cuando se tienen demasiados pensamientos de corte, bueno, machista, o de pensar que las mujeres son así o asá, y sin embargo, pues existe un determinado cansancio que a veces viene por ese desprecio. Entonces, esta flor nos viene muy bien pues para también adolescentes, que la madre dice, ¡ah, es que es un vago, no hace nada! Bueno, pues notas que a lo mejor esta persona lleva un cansancio sistémico, ¿no? De lo que ocurre en sus sistemas con lo masculino. Y entonces el hojarazo le ayuda a recuperar esa fuerza y de tirar para adelante. Pero bueno, ya digo que también se puede utilizar lo femenino porque tanto a una mujer le puede afectar lo masculino y lo femenino de su sistema y a un hombre, pues lo femenino y lo masculino exactamente igual. Entonces, si hay aprecio entre ambos sexos, en sus sistemas, donde no hay radicalmente, pues una superioridad, o que se sienta una superioridad de un sexo hacia otro, esto lo va equilibrando y esas personas pues tienden a tener más fuerza para poder realizar cualquier trabajo, a recuperarse y a ver las cosas con claridad. A veces se recupera hasta vista y se ven manchas donde antes no se veía bien nada o se ven defectos en lo que he hecho, el trabajo que he hecho, donde lo hacías como podías y saliendo como podías, ¿vale? Hojarazo Carpe nos puede ayudar a esto. El último remedio para lo que se considera incertidumbre es la vena silvestre, bromus ramosus. Bueno, pues esta planta tiene varios tallos iguales que crecen hacia todos los lados. De alguna forma ya indica que son personas que se les dan bien varias cosas y entonces pues podrían dedicarse a cualquiera de ellas exitosamente, pero no sienten exactamente hacia cuál, hacia qué dirigirse a la hora de decidir bueno, pues un trabajo, una carrera, incluso, bueno, pues una pareja, ¿no? No saber exactamente con qué quedarse, pero sin embargo son personas que son exitosas que lo pueden hacer bien. No es el mismo caso de ceratostigma que preguntan a muchas personas y que sin embargo, bueno, pues no cree en su intuición e incluso puede llevar a estados hipocondríacos la persona de ceratostigma. A la vena silvestre no le ocurre eso. Es una persona que es válida a lo mejor para pintar, para tener memoria, para hacer un trabajo, bueno, pues más mecánico y tal, pero no sabe exactamente a qué dedicarse. Bueno, pues la vena silvestre nos ayuda a ya empezar a tener más claro hacia qué quiero dedicarme. Porque de alguna forma cuando decidimos algo, por ejemplo, pues alguien que se le dé bien tres o cuatro cosas, pues tiene que decidir una, ¿no?, para estudiar o para su trabajo o para lo que sea, pues de alguna forma en esa decisión van todas. Porque es algo ya donde va a tener, de alguna forma, que utilizar todos sus dones, lo que ha ido viendo con las otras artes, ¿no?, que sabe manejar o que sabe hacer. A vena silvestre viene muy bien para poder elegir en esos momentos y decidir cuál es mi destino o cuál quiero que sea el camino de mi destino, sabiendo que en mi camino van todos los demás. ¡Suscríbete al canal!